Ayer en medio de las multitudes, hoy aquí contigo en tu hogar, escucha el consejo de Dios. ¡Gloria a Cristo! ¡Nos dice la Escritura, viviré y no moriré, sino que contaré las maravillas de Jehová! ¡Nuestro jefe de bloque, Egar Arias, estaba con ese virus chino y algunos pensaban que se nos moría mi Egar! ¡No se muere, bicho malo, no se muere! El Señor lo sacó de esa pandemia y ya está, ay Dios mío, haciendo muchachos. ¡Que Dios bendiga mi Egar! No hemos quebrado, estamos disfrutando el descanso del guerrero. Mañana volverán las multitudes y serán 10 veces mayores que antes.